Si ese vete no eres tú, no la quiero ni mirar Están tensias en pena, son las palabras que te caen Pero ya quedas atrás, me encuentras haciendo el safe face Donde queda mi lugar, yo ya no te puedo volver a hablar Ni siquiera antes de desplazar a mí Yo ya no creo que tú vuelvas aquí Ni siquiera tú me lo dijiste a mí Yo me enterré por otra zorra, bitch Otra zorra nueva estaba dentro de mi cama, dama Dime por qué no llamas, llamas, si yo aún sí va a qué Pero las cosas no cambian, dama Dime por qué no llamas, llamas, si sabes que en la cama, cama Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti 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 Solo te quiero a ti